Recibes o pateas? Tienes a verlo en que campo quieres defender? De este lado azul les indicó este de Milo Rojo. Ceremonia de Capitanes, en un momento de habermos inicio al encuentro. Listo en el emparrillado para recibir la escuadra de Lobos. Primera oportunidad para la escuadra de Lobos. Primera oportunidad 10 yardas para avanzar para la escuadra de Lobos. Así es como da inicio este encuentro. Primera oportunidad 10 yardas para el lado izquierdo. Segunda oportunidad 2 yardas para el primer 10 para la escuadra de Lobos. Carrera nuevamente del lado derecho, el número 30, empieza a agarrar la banda, sigue corriendo. Agregando las piernas. Primera oportunidad 10 yardas para avanzar para la escuadra de Lobos. Esa es pasada 10 yardas para la escuadra de Lobos. Estos pasos y es... 1 yardas para la escuadra de Lobos. Primera oportunidad 10 yardas para las visitantes. Inmediatamente presionado el cuevaco ¡Se va, se va, se va! Notación para la escuadra de lobos, así es como va en el marcador, con el número 30, 6 puntos arriba Cuadra de punto X, se da el movimiento en la caja Y es incompleto, quedamos con 6 puntos en el marcador ¡Eh, Crister! ¡Por la bola, eh! ¡Por la bola! ¡Bravo! ¡Agárrala, 40! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Cérrate! ¡Es izquierda! ¡Línea! ¡Línea! ¡Che, bájate más! ¡Mal! El 7, con el 7, con el 7. Emiliano, con el 7, con el 7 en mi. Métete, Emiliano, métete. ¡Vamos, vamos! ¡Roberto! ¡Por fuera, Emiliano! ¡Por fuera, Emiliano! Ahí va hacia adentro, Emiliano, el 13. ¿A qué hora, Seiro? Por todo, por fuera. ¡Vamos, Emiliano! ¡Seis puntos para la escuadra local! Empatando el marcador. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Primera oportunidad para la escuadra Visitante 10 yardas por avanzar Tenemos un marcador de 6 puntos contra 6 Es Panthers Lleva el loboide Segunda oportunidad Tuvo detrás de yardas En vez de avanzar La escuadra de Panthers viene con el número 7 de carrera Estaba corriendo por fuera Sigue corriendo, moviendo las piernas Que aproxima la zona de anotación Y así es como da 6 puntos más para el marcador Juega de punto extra 12 puntos para la escuadra de Panthers 6 puntos para la escuadra de Lobos Está todo listo en el emparrillado En movimiento en la caja Se bajan a la número 27 Quien sigue corriendo Pero es detenida por la escuadra defensiva Quedándose con 12 puntos para la escuadra local Vamos Gael Vamos Gael Vamos Gael ¡Listo! 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 ¡Bien! ¡Bien, que se lo hizo! ¿Cuál se lo hizo? Con el 10, con los dobles Ve Raúl, ve Raúl sobre el core Ahí está, ahí está Ahí Raúl Taclea, taclea Taclea, agárralo, agárralo Juanito, taclea Bájate con la yarda Ahí, con el 10 Juanito, con el 10, con el 10 Ve al 10 Juanito Entra Leonardo, ahí tienes el espacio, entra Leonardo Entra, entra Bien ¡Pero! ¡Va a parar! ¡Aquí, vengan! ¡Sí! ¡Le vengan a los primeros! Ahí no te vais a lejos, ven pues ¡Aquí vengan a los primeros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Échen los matados! ¡Aquí vengan! ¡Biengan a los primeros! Después de esta anotación, 18 puntos para la escuadra de Panthers, 6 puntos para la escuadra de Panthers, 6 puntos para la escuadra de Panthers, 6 puntos para la escuadra de Panthers. ¡Otra vez! ¡Ola, ola, ola! ¡Checa la carrera, Juan! ¡Checa la carrera! ¡Basta! ¡Hay que ir! ¡Ven, es tuyo! ¡Bien! 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Uno, uno! ¡Uno, dos! ¡Uno, tres! ¡Uno, cuatro! ¡Uno, cinco! ¡Uno, tres! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De lo contrario. Uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Más pase! ¡Más pase! ¡Más pase! ¿Dónde está el balón? ¿Atrás del balón? A ver, espérate, William, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera Tres puntos, ya Bájate ¡Córre Juan! ¡Córre! ¡Córre! ¡Córre Juanito! ¡Córre! ¡No, Juanito, no! ¡Esperate! ¡No, Juanito! ¡Ya, ya, ya! ¡Bacá, me llaman! ¡Voran, vuelan, vuelan! ¡Vamos a la gana! ¡Aруi! ¡Ébrelo, para acá, no! ¡Córre! ¡Ébrelo, para! ¡Ah, no! Bien, Daniel, el corredor es tuyo, chécalo ¡Hey! ¡Raúl! ¡Al corre baja al 7, velo! ¡Ojo 10, Sebastián! ¡Entre! ¡Pase! ¡Vámonos! La manager Pato con ella. Ella es la que lleva la lista. Ya acaso, me falta un partido. ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! Anotación para la escuadra de Lobos. Tomando 6 puntos a su marcador. Poniendo con 12 puntos. ¡Gracias! Carlos... ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Gracias! Míralos, 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 míralos. Corre la liga. Los oficiales indican que ha terminado el encuentro con un marcador de 20 puntos para la escuadra de Panthers, 12 puntos para la escuadra de Lobos.